Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tírame una llamada, nada como que no pasa nada Si sabe muy bien Entre los dos ya pasamos al cien Bienvenido dolor, quito formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte Eso me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado por más que te cante Antes y dura, vuelvo a llamarte Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti Baby no es culpa de mi mente Alucino con verte Con poder volver a tenerte presente Me hice llorar más de una vez Quizás te llegue a ir y luego te sané Me di el lujo de jugar hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo, cuando te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tirame una llamada, nada como que no pasa nada Si sabes muy bien Entre los dos ya pasamos al cien Siempre vas a saber Siempre lo vas a tener En tu mente al pensar ¿Cómo no vas a poder parar? Dime, 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 dime Ay, dime cuánto hay Dime, 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 dime Sube el calor en mí Solo yo pienso en ti Verr el calor en mi Quer que lo cause Esperate Dime, dime, dime Pero teuktas Dimeo